Y definitivamente yo creo que quiero expresar mi indignación por utilizar a un niño, a un ser que en realidad es inocente y lamentablemente los papás han sido sorprendidos. Esta es una actitud antiética de querer aparentar que se está resolviendo un problema urgente cuando no es urgente en líneas generales. Bienvenido, exministro Salinas, a Exitosa Perú. Buenas tardes, Karina. Un gusto saludarla. Y definitivamente yo creo que quiero expresar mi indignación por utilizar a un niño, a un ser que en realidad es inocente y lamentablemente los papás han sido sorprendidos. Esta es una actitud antiética de querer aparentar que se está resolviendo un problema urgente cuando no es urgente en líneas generales. Es cierto que en el Perú, y se lo digo como pediatra, nacen más de 2.000 niños, 2.500 niños tal vez al año, con problemas de paladar hendido del labio fisurado o labio leporino, como se dicen. Y no se trata solamente de la cirugía, no se trata de hacer el show de decirle voy a operar una vez. El problema es multidisciplinario. Hay que tener aspectos nutricionales, psicológicos, de terapia de lenguaje, ortodoncia. A veces necesitan una, dos, tres o cuatro cirugías dependiendo del tipo que se encuentre de paladar, si está asociado a algo más. Por lo tanto, la sostenibilidad y el tratamiento es a largo plazo para que ese niño que nace con algún problema en paladar o labio pueda reinsertarse a su vida, sea del colegio, a la vida social, que pueda hablar correctamente, pero recibiendo toda la terapia. No se trata de traerlo para que lo operen una vez. Es un tema sostenible. Es a largo plazo y el seguimiento que se le da. No solamente la niña presenta labio leporino, sino que también tiene hipotomía muscular. ¿Qué significa esto? Esto también hace que peligre su vida porque la emergencia es el límite entre la vida y la muerte. Por eso te traen inmediatamente en una ambulancia aérea. De ninguna manera. La hipotonía muscular, yo entiendo para los padres que tratar de resolver, y aquí no hay ningún cuestionamiento a los padres, que buscan alguna solución porque su hijo es el 100%, pero de ninguna manera representa una emergencia, de ninguna manera ni el labio y el paladar fisurado, ni la hipotonía. De ninguna manera representan una emergencia, una necesidad de hacer este tipo de tratamientos que, por el contrario, pueden ser perjudiciales, porque esto tiene que planificarse. Tiene que haber evaluaciones, tiene que haber evaluaciones nutricionales. No se puede llegar y decir ya lo pero ahora. Hay que saber la condición del niño. Hay que saber de qué más está acompañado, qué seguimiento nutricional, psicológico, del lenguaje tenemos que hacer y planear en adelante. En consecuencia, manifiesto mi indignación por tratar de utilizar a un niño en un tema muy personal, de tratar de salvar la imagen. Esto, por el contrario, nos debe alertar a todos los peruanos y cuestiona más aún estos aspectos éticos que se habían denunciado previamente del ministro Condori. Es de lo que son capaces de hacer, servirse de un niño y además de las expectativas de los papás, porque me imagino que dentro del país, en Ica, en otras partes, necesitan ese helicóptero para así traer de emergencia algún niño que está entre la vida y la muerte y no lo han hecho. Exactamente. De ninguna manera, y esto lo digo en forma categórica, ya es cierto que el ministro Condori ahora hace acusaciones y él dice que hay mafias y cosas por el estilo que hasta ahora no ha demostrado nada. Dice que tiene papeles, como todos tenemos papeles guardados, pero que no significan nada. En este caso, debería decirnos cuál era la emergencia, cuál era la urgencia que tenía este niño para hacer todo este traslado que más parecía un show que otra cosa. En consecuencia, alterando, jugando con la dignidad de las personas. ¿Quién no va a querer que su niño lo transporten? Cualquier padre. Y que lo traten de atender, así sea por un dolor de muelas, es decir, querría un tratamiento inmediato. Yo creo que hay que preocuparse más bien por montar todo un sistema porque los servicios de salud pudieran captar el niño y canalizarlo en la forma correcta, adecuada, para que reciba el tratamiento sostenido. No solamente una vez, sino sostenido a lo largo de los años que va a necesitar para que se pueda rehabilitar completamente. Y además, si era tanta la emergencia, ¿por qué llega a Palacio de Gobierno y después recién se lo llevan al hospital para la foto? ¿No hay otra explicación? ¿O sí la hay? ¿Hay algo especial en Palacio de Gobierno? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Esto, por eso es que lo digo con tristeza, con indignación como pediatra. Y ojalá, espero que la sociedad peruana de pediatría se pronuncie, porque nosotros velamos por la salud de los niños y por la dignidad de ellos. No se puede jugar con la imagen de un niño de esta manera. Entonces, creo que todos debemos expresar nuestro rechazo absoluto y rotundo a este tipo de cosas. Era muy sencillo dar la indicación si es que realmente se quiere ayudar. Se le puede planificar su llegada. Se le puede transportar como debe ser si es que no existe la atención en ICA. Vamos a suponer que no existiera. Se le puede transportar correctamente sin someterlo a ningún riesgo y en un tratamiento planificado y en forma sostenida. En consecuencia, pues, hay que rechazar esta actuación otra vez lamentable del ministro. Yo creo que el ministro Gondori quiere salvarse de la censura vía interpelación, pero yo creo que este tipo de cosas más bien agravan su situación y lo ponen en una situación altamente cuestionable. Usted ha sido ministro y le pido una respuesta rápida. ¿Qué le pareció ver al ministro? Porque a mí me pareció chocante, porque eso de verdad, te dan la tarjeta, no te responden nunca. Le repartió la tarjeta a todos los padres que estaban sufriendo ahí en el hospital del niño por una atención. Le repartió la tarjeta y ahora no contesta. Exactamente. Es una burla. Eso era para que la prensa viera que repartía tarjetas y supuestamente estaba preocupado por los pacientes. Claro que tenemos preocupación, pero no se resuelve así. Y, doctor Gondori, usted sabe que así no se resuelven los problemas. En consecuencia, un poco más de seriedad, un poco más de respeto por la dignidad de las personas. No se puede jugar así con las necesidades que tienen las personas, por ejemplo, de salud, de necesidades de servicio de salud. Muy bien. Un poco más de humanidad también de parte de este ministro, porque al niño se le ha expuesto, se le ha visto el rostro, se ha visto todo lo que no se debería ver, porque hay un adecuado reglamento de protección del menor. Muchísimas gracias al pediatra y también exministro de salud, Abel Salinas. Muchas gracias por estar aquí dándonos su perspectiva como pediatra, como pediatra. Sí, una imagen muy dolorosa. Dolió mucho ver al presidente de la República y al ministro valiéndose, utilizando el dolor de una familia para sacar réditos políticos.